Música Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací Paisanos seguimos en Atsala, en Atsala Guerrero, municipio de Taxco de Alarcón Vamos con el segundo recorrido, ya con la comitiva que les presenté en el primer video Estamos aquí en el punto conocido como Cruz del Calvario Pasamos en el video anterior, pero ahora empezamos aquí el recorrido Vamos a ir a la comisaría municipal y vamos a ir al Jardín de Niños 24 de Febrero Pero primero vamos a hacer el recorrido Gracias por acompañarnos, gracias por seguir con nosotros Este es el segundo video que vamos a mostrar a los paisanos allá en Estados Unidos y en todo el mundo Porque ya les he comentado que los videos en las redes sociales pueden verse en cualquier parte del mundo Que les interese lo que estamos difundiendo Vamos ahora a caminar, acompáñenos a la comisaría y al Jardín de Niños Por esta calle donde vivió mi tío difunto Prisiliano Ortiz Su familia allá en Estados Unidos, saludos afectuosos El difunto Abel ahí Ajá, tío Abel, Abel Domínguez también, vamos a pasar por ahí por su domicilio Entiendo que esta calle se llama Vicente Guerrero Si estoy equivocado, si estamos equivocados, alguien que nos corrijaba Sí, corregimos más adelante No, aquella es Emiliano Zapata Ah, sí, aquí Viene de Xochimilco Ya nos seguimos con la conversación Pero era Niños Héroes Niños Héroes para Xochimilco Vamos a recorrer esa también Vamos a ir del Centro de Salud Porque nos faltó comentar el Centro de Salud Vamos a pasar por el Centro de Salud Bueno, del Centro de Salud vamos a ir a Xochimilco Este, a ver si a pie o en carro Porque ahí va a estar más lejos aventando la caminada Pero, ¿ustedes aguantan, don Manuel? Hemos caminado más lejos Sí, cuando yo vine aquí a poco, voy a caminar un diario Ah, bueno, ah, bueno, sí No, y me dicen Sí, don Manuel dijeron por ahí a San Dariego Porque me han dicho que se ha ido por allá Por Santo Domingo, por Tenería Sí, a caballo Sí, a caballo En Tetipá me han dicho No, Manuel, lo conocemos, don Manuel Tiene grandes amigos allá en Tetipá Creo que ha estado el mismo presidente municipal de hace tres años Si no, este, alguien que nos ayude a decir el nombre correcto O a ver si lo encontramos en el camino Porque ya estamos, ya estamos recorriendo Ya estamos una vez más En una calle de nuestra comunidad Decíamos ¿Cómo si les nombra el nombre a los amigos que están en Estados Unidos? Todos van a saber de este puente Ah, bueno, ya vamos llegando a un puente muy famoso Que aquí, este, todos reconocen el nombre del puente Sí, bueno, pero usted también sabe Hace rato, fuera del aire Fuera del aire preguntamos Oiga, Manuel, ¿cómo se llama este puente? Dice, pues, el amor El puente del amor Entonces, sí sabe No, claro que no Claro que no, nada más porque sí sabía usted, ¿no? O sea, sabe el nombre Entonces, estamos caminando a esta calle También he comentado que afortunadamente Nuestras calles, pues, todas están pavimentadas O habrá alguna de la comunidad que nos falte de pavimentar Yo, pues, la verdad La verdad no he recorrido todas las calles, ¿no? Si alguien se acuerda de una De la De la A lo mejor, pero yo creo casi todas, ¿no? Casi Las que le pusieron su nombre, ¿no? No, no, nada Ah, tiene una calle usted, Manuel Sí Ah, bueno, Manuel No, no es posible que eso calle Que no esté pavimentada No se la puse yo No, no, pero fue en su honor, Valle Pues no, en el mío No es porque andaba y trabajando Sí, sí No, es un personaje histórico, mano, de dos lados O sea, es cotorreo para, este Romper el hielo Bueno, en este momento, señores, señores Estamos pasando en un puente muy famoso ¿Cómo se llama el puente, Manuel? Aquí, puente del amor, aquí Aquí es puente del amor ¿Cómo se llama Alejandro, aquí? El puente del amor Nada más Nada más Muy reconocido Muy reconocido Con mucha gente Con mucha gente, sí Que habitan acá y pasan a diario Sí, 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 claro, muy recorrido Todos dicen, vamos pasando en el puente del amor Alguien me decía que, este, cuando se construyó Quienes donaron el material, ¿se acuerda usted, Manuel? Sí, este, me nombramos a un segundo presidente De un grupito que trabajamos aquí Voluntarios que dieron dinero, pues, para el puente del amor Por pura faena Usted hizo el puente del amor, entonces Bueno, yo solo no me acompañaron No, sí, sí, pues, o sea, fue el presidente de esta hora Sí, sí Sí, 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 está Pero ahí está Pero ahí está Ajá Sí, sí, está en el lugar Quedó debajo del pavimento Sí Pues sí Había un señor que era hermano de Brasiliano ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? 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 Juan Velázquez También cooperó aquí Ah, Juan Velázquez Hermano de tío Pris El puente del amor Ah, hermano de Brasiliano Cuando venimos a la faena aquí Nos empezamos a comentar que hay que operar Porque no, no estaba, no era puente, pues Ajá Y tú hasta nos cooperó, pero con 100 pesos también Ah, muy provechosos, muy buenos Ajá Y yo sé por qué a mí me daban la lana Oiga, ya que estamos hablando de eso, de obras Algún día, no sé, este Que se pudiera embobedar Imagínense, por ejemplo, esta barranca Si la embobedamos ahí arriba Donde está un costado de mi compad Rey Flores Esto puede ser un andador De la mate ¿Verdad? Ajá, de la mate Ajá Sería, o sea, en algún momento dado Que ya no tengamos que empedrar Podemos, ¿sabes qué? Vamos a embobedar esta barranca Esto puede salir desde Pozas Azules De donde vive Don Leónzo Ajá, sí Entonces, imagínense estos andadores Sí Tal vez carros no Porque hay partes estrechas Pero un andador sería bonito Sí Andadores Sí, pasaron Bueno, mejor andadores Porque de repente el moto Es peligroso Y es que a veces Dice uno que no Esto beneficia uno A la gente Pero sí Por ejemplo, un andador aquí Alguien ya puede construir Por ahí Ajá En las orillas de la barranca Que ahorita no están tan provechosas Pero ya con un andador Se construye ahí Sí Ah, pues sí ¿Estás de acuerdo, Manuel? Ah, claro Lo van a hacer las futuras generaciones Sí Sí Sí, las futuras generaciones Claro Que todo lo que sepa hacer Dicen también del pueblo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Sí, hay que hacerlo Bueno, seguimos caminando Queridos paisanos En esta calle Que pues yo considero Que se llama Vicente Guerrero Pasando por el Puente del Amor Seguimos aquí adelante Donde vivió El difunto Silvestre Villamil También un hombre muy activo En el pueblo Sí Siempre Sí Cualquier cosa que se le pedía Decía Ahí está Sí, yo recuerdo Recuerdo varias ocasiones Que se le llegó a pedir algún apoyo Necesario Y estaba en su mano Adelante Afortunadamente en el pueblo Hay mucha gente Hay mucha gente Que siempre ha sido Dijera usted Servicial Servicial Y yo les he comentado Que es una satisfacción Y un orgullo A veces no esperemos Que la gente agradezca Es una satisfacción Hacer algo por el pueblo Llevarse ese gusto Esa alegría Para uno mismo Porque Pues es que es difícil Acordarse de todos Ahorita por ejemplo Varios en el video Van a decir No me agradecieron a mí O no me mencionaron Es que es difícil Acordarse de todos No es que no quiera uno Sino que se olvide No puede mencionar Pasar el coche Don Manuel Sí, el este Braulio Sí, todos Yo nomás conozco a Braulio No, más chiquita mejor Jorge Aquí Marcial Ajá Excomisario El buen Marcial Y vamos a Este lugar está conocido Segundo Yo que me acuerdo Se llamaba La Cruz Calle Ah Cruz Calle Así está conocido Cruz Calle Sí, no, sí, sí Así está reconocido Cruz Calle Hacia abajo Está la Comisaría De Bienes Comunales La verdad Hacia allá Más al rato A veces tenemos chance Vamos Y hacia arriba Está la entrada Que decíamos hace rato Cuando llegamos Para las pozas Ajá La entrada a las pozas Empieza ahí Aquí Este punto conocido Como el Tepeguaje Acá arriba Tepeguaje Y el Tepeguaje Ahí estaba Don Manuel Ahí estaba el Tepeguaje Ahí estaba Ahí estaba el Tepeguaje La parada del Tepeguaje Se llamaba Es correcto Es correcto Y aquí pues es el punto El Tepeguaje Aquí entonces Cruz Calle En el punto donde estamos Es Cruz Calle Yo me acuerdo Cruz Calle La entrada a las pozas Azules es ahí Justamente Donde cerramos Y ya Pues no vamos a recorrer El tramo Porque desde que alcanzamos A ver Vamos a seguir caminando Hacia la Comisaría Y al Jardín de Niños De acuerdo Ah muy bien Pues acá están los pequeños Estamos este En el camino Entrada a pozas azules Ya les comentaba Que el video de pozas azules Merece un día completo No escondan la cara Les vamos a dar un día completo No les van a hacer nada Les vamos a dar un día completo A pozas azules Hoy vamos a recorrer La parte del pueblo Sale Entonces seguimos caminando Muchachos Que estén bien Que llegue mucho turismo Este Seguimos Bueno Aquella calle Vicente Guerrero Esta Creo que se llama Niños Héroes No Niños Héroes Aquella Ah aquella Aquella Entonces esta No será Vicente Guerrero También Continuación Es la misma Yo creo Puede ser continuación De aquella Si verdad Entonces si se llama Bueno si atinea el nombre Se llama igual Pero ahorita vamos a Preguntar Repartiendo las tortillas De aquí mismo del pueblo Las tortillas se reparten acá Las del pueblo Tortillería de la De la comunidad Comento esto Porque hay pueblos que hemos ido Donde las tortillas Las llevan de otras comunidades Van a vender ¿Aquí no está la dirección? No Es un anuncio promocional Por cierto nuestro patrocinador Tulcingo Diamante Patrocina Radio Jornalera Envíos de México a Estados Unidos Y de Estados Unidos a México Tulcingo Diamante Es nuestro patrocinador también Bueno en la radio En el recorrido no Pero en la radio si Buenos días Buenos días Aquí están Bueno no vamos a explicar Todo de pozas azules Pero aquí están los estacionamientos Estos son los estacionamientos Para el turismo Este es uno Este es el primero sería Primero Este también lo ocupan Ya pasamos uno arriba Ah ya 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 pasamos Bueno Ahorita nomás vamos a comentarlo brevemente Ya cuando vengamos a grabar El video de pozas azules Ya grabamos Le damos el tiempo A cada estacionamiento Y la entrada Entonces Ahí tienen La numeración inclusive Del estacionamiento Número dos Aquí estamos Pues Por confirmar Si se le cae Se llama Vicente Si es así Pues sería desde entrando Con mi tío Cristiano difunto Hasta salir acá Con Jerónimo Ah ya ves Don Silia Tiene Gracias Jero Si si Estoy bien Nos vemos Si ya ven como si Entonces No andaba tan mal Nadie me felicita Porque la tinea Jajaja 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 Ah mira aquí está una placa Ahí está la placa Donde dice este Calle Sí Ya ven No soñé Jajaja Jajaja Bueno y esta calle Donde vamos si es Niños Héroes Este Beto Sí es esta Ah para allá Y esta que va para allá Es igual la misma Órale Órale Bueno esta calle Bueno si queremos hacer historia Esta calle Se pavimentó Cierto Comisario Miki Ah Ciro Ciro Sí me ha dejado Ciro Sí Ciro Huchago Correcto Sí recuerdo Igual el ayuntamiento Dio todo el material Era el presidente Salomón Majul Y Ciro era el comisario Sí cierto Yo era soldado Ah bueno Se hizo esta Y la otra calle Que vamos a recabrir ahorita La otra calle Del Zapote Ah Niños Héroes Pues Ajá Pero esa parte También la hizo Cuando era este Ciro Ajá Y Salomón presidente Bueno vamos a seguir caminando Entonces esta es Niños Héroes Beto La calle de 3x1 Empieza de ahí para adelante Va Bueno vamos a recorrer Luego esa Exclusivamente Vamos a Pues sería el tercer recorrido Ahorita vemos Si el tercer recorrido De la calle Este Niños Héroes Trabajo ya de 3x1 Este 2013 Se hizo esa calle Bueno Esta calle la hicimos acá Nosotros nada más de cooperación Este trámite Porque si va a querer Que la volvamos a arreglar La volvamos a arreglar Que le demos una Era comisario Estamos siguiendo el Trayecto que sería Para entrar a pozas azules Por aquí es donde se entra A pozas azules Voy a ser reiterativo En que El video de pozas azules Nos va a llevar un día O sea vamos a venir un día A grabar ese recorrido Que no sabemos cuándo Todavía no lo tenemos agendado Pero hoy solamente Estamos haciendo el recorrido Del pueblo Y aquí a la derecha Es donde se entraría A pozas azules Ahí está la entrada Cuando vengamos a hacer el video Grabaremos de ahí Hacia adelante Hasta todo lo que es El parque recreativo Pozas azules Que existen allá Que ya no supieron No No Muchos Tienen esta razón Tienen esta razón Fijamos al coche Vamos a pasar Ah se va a parar de ahí Entonces vámonos Entonces vámonos ¿Cuándo irá a pasar? Sí Ah bueno Entonces Esta calle sigue siendo Niños Héroes Y este tramo Se empedró Siendo este comisario Ciro Bueno Se empedró No se pavimentó Perdón Se pavimentó Siendo Ciro El comisario Esta calle Antes Le decían La del zapote Ajá Sí Sí Yo por eso mencioné Este tramo Sí Ahí estaba el zapote Ahí estaba el zapote Y esta calle Se le conocía Ahora ya es Niños Héroes Un acceso principal También para Pozas Azules Esta Esta calle ¿En un día no esto? Sí ¿En un solo día sí sola? Sí 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 Los trabajos ¿En un solo carril? Sí 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 Recuerdo que Siendo presidente Salomón Majul Él nos dio el material de esta Y la La otra calle Del tramo Vicente Guerrero Y Calle del Sol Pero esa la recorremos después Esa también Esa otra obra Que se hizo siendo Comisario Pancho Javier Bueno estamos llegando ya A la comisaría municipal Otra vez Este En las cercanías De la iglesia Pero esta vez La comisaría Comisario ¿Podríamos entrar al interior O nomás del exterior Grabamos? Como usted diga O sea Sí Ah Le grabamos del exterior Sí Pero en una de las puertas Sí Ya las abrimos Ah bueno Sí, sí Del exterior No nos preocupen Vamos a grabar este Del exterior Y nos vamos a A este Detener y hacer Algunos comentarios Para los paisanos Que están viendo Estos videos Allá En la Unión Americana Estamos llegando a la A la plaza principal Pues esta vendría siendo Nuestra placita cívica ¿No? Enfrente a la comisaría Generalmente ¿Verdad? Sí Generalmente se le llama A los sitios Donde están Las oficinas gubernamentales Y como quiera Esta es nuestra principal oficina Aquí en la comunidad Entonces esta sería Nuestra plaza cívica Del pueblo Este empedrado Don Manuel Tiene muchos años Este empedrado Tiene muchos años Tiene menos que aquel Tiene menos que aquel Anduvo trabajando aquí Harta raza Harta raza Que anduvo trabajando aquí Entre ellos Recuerdo Alifunto Lázaro Serrano Este Bueno La gente que siempre ha Trabajado También allá Rumbo a las cosas azules Hay un puente en la barranca Que le llamábamos Tepetat Se llamaba Y ese puente Lo hicimos en Cooperación de Puro Volumen Y ella Pero no fuimos para allá No hemos recorrido ahí Todavía no Ah bueno El equipo era comisario Pedro Rodríguez Bueno Vamos a grabar En este momento El exterior de la comisaría Hoy me encuentro Muy lejos Muy lejos De la tierra Que me vio nacer De mis padres Y de mis hermanos Y del barrio Que me vio crecer La nostalgia Me destrozó el alma Y quisiera Volverlo saber Muy bien paisanos Pues continuamos Estamos aquí En la plaza cívica De la comunidad Sala Guerrero Afuera de la comisaría Municipal Que por cierto Es una comisaría reciente Mucha gente Que se encuentra En Estados Unidos Cuando se fue No estaba así La comisaría Don Manuel Nos platicaba Hace rato Que estuvimos Llegando a la iglesia Que inclusive Aquí era el curato Don Manuel Y ya posteriormente Se hizo la comisaría Pero fue una comisaría Que duró unos años Y después Se ha renovado Por esta Esta comisaría Se ha ido siendo Comisario Narciso El del comisario Voy a reiterar Que nosotros Nos acordamos Del periodo De los comisarios Pero no es que Hayan hecho las obras Reitero que es entre todos Siempre es entre todos Pero siempre se recuerda Esa parte Porque si no No tendríamos referencia Entonces la referencia Es quien estuvo al frente En ese tiempo Ajá O Israel Pero no es comisario Ahorita Lo que haya que recordar En la historia Diremos cuando era comisario Israel Como una referencia Aunque pues siempre Ya decíamos hace rato Toda la gente Colabora Coopera Hace la labor Que está a su alcance Dijera a Leonzo Hace rato A Leonzo no estaba Ah si Vente Leonzo Ya seguimos grabando Entonces cada quien A su alcance Entonces reitero Esta comisaría Es reciente Se hizo Corrijanme si estoy equivocado Con cooperación solamente De la gente De la comunidad Para esta comisaría No aportó Los gobiernos No hubo apoyo Del gobierno municipal Estatal o federal Recuerdo que nos tocó De una cooperación Fija Pues un poquito Obligatoria Mil pesos Es correcto Mil pesos Y era Ahora si que un poquito Exigente la cooperación Porque pues Era nada más Trabajo de nosotros Pues del pueblo Si no Si la gente No cooperaba Pues no No se hacía No se hacía nada No estuviera la comisaría Comperó Toda la gente Tuve de acuerdo Y aportaron la cooperación Mil pesos Dijera usted Ah mil pesos Si como no Y ahí está nuestra comisaría Ahí está nuestra comisaría municipal Con todo orgullo Decimos es nuestra Y ya el comisario Este Nos abrió las puertas Para que pasemos ¿Te acuerdas comisario? Bueno Nos vamos echando un refresquito Paisanos Gracias comisario por el refresco Quien nos lo invitó Si va comisario Usted se puso guapo Lo pedimos fiado Pero nos vamos a echar un refresquito Gracias bromas Gracias al comisario Vamos a pasar si quieren Este A la sala de asambleas Podemos este La verdad nuestra comisaría Pues está Bien equipada Bien equipada Con Lo necesario Pero la verdad No vamos a recorrer Todos los Este Adelante comisario Si gusta Yo lo sigo Yo lo sigo El comisario va por delante Nosotros Pero vamos nada más A la sala de reuniones Vamos a la sala de juntas De nuestra Comisaría Municipal Esta comisaría Pues vean su interior Vean su interior Tiene su loseta Tiene su loseta Allá al frente Están los escritorios Donde Se Sientan Los comisarios Aquí viene la cámara Bueno esperamos que llegue la cámara Esperamos que llegue la cámara Para que nos Puedan mostrar Bueno ya llegó la cámara Para que nos muestre Ahí donde están El escritorio De los comisarios Municipales El escritorio Del secretario Y esta es La sala de asambleas La sala de juntas Bueno se le llama asambleas Aquí en el pueblo Se le llama asambleas Y pues paisanos Aquí es donde Se toman los acuerdos Importantes En este En este pueblo Aquí Se reúne la gente Para Tomar acuerdos En lo que le llamamos Usos y costumbres No tenemos Un reglamento interno Así que digamos Escrito Pero si sabemos Las usos y costumbres Que tenemos en el pueblo Este uno Ya está vigente Ya está Reconocido Ajá porque justamente Ahorita que toca Este tema Leonzo Yo creí que ese Documento Se había quedado Pues nada más Como muestra Pero en realidad Se reconoció La carpeta básica De todo lo que es La comunidad de la sala Los estatutos comunales Pues son los que nos rigen Y eso fue para que Pudiéramos tener acceso A los recursos O al programa De Pozos Azules Antes de Pozos Azules Se elaboró mucho Sí hubo mucho requisito Ah es correcto Mucho requisito Para que ya pudieran llegar Más apoyos a la comunidad Se hizo Este Un recorrido En toda la comunidad Que se llamaba Este Ordenamiento territorial Ajá Y ya para eso Ya se le dio un recorrido A todos Se destinó Para ese recorrido Pues un recurso De la CONAFOR Se hizo el ordenamiento Territorial Que se dice Que era como para Y como Era como si fuera Nuestro Nuestro Este Escrituras De la comunidad De la comunidad Entonces con eso Demostraba Que ya tenía Su ordenamiento territorial Y ahí define Las áreas De asentamiento humano Áreas de conservación Áreas turísticas Pues sí ya Eso ya entró El área turística Ajá Áreas para cultivo Ajá Y todo eso Y ya De cuenta con eso Ya es más rápido Para gestionar O sea Eso era un requisito En ese tiempo Muy bien Me parece pertinente Leónzo comentar Alejandro Comentar en este momento A la gente que nos está viendo Que nuestra comunidad Se rige además Por los bienes comunales Hemos visitado Hemos visitado pueblos En los cuales Solamente tienen Comisaría municipal Pero también Hemos sido pueblos Como en el caso De Chichila En el cual ellos También se rigen Por bienes comunales Entonces ellos Tienen su comisaría Municipal Y su comisaría De bienes comunales Aquí también existe Nada más que en este momento Estamos en la comisaría Municipal Y este Pues es la que Se encarga De regir A los ciudadanos En las actividades Que hacemos Y ya bienes comunales Tienen su propio ámbito Que si quieren Más al rato Si vamos al recorrido A bienes comunales Podemos platicar Un poco más al respecto Pero son cosas Muy valiosas Que tenemos en nuestro pueblo De que de alguna manera Tenemos apoyo Tanto federal A través de bienes comunales Y el apoyo municipal A través de la comisaría municipal Que es el enlace directo Con el comisario municipal Entonces ¿Quieres comentarlo? Sí Cuando comentaste Desde que tenemos Este Apoyos Tenemos apoyos federales Y apoyos concurrentes Que nos da El municipio Oh O sea Hay apoyos que son Concorrentes De ambas dependencias Federales Y municipales Sí Hay que tenerlas en cuenta Porque a lo mejor La gente Sí sabe Algunos Porque todos Hemos venido trabajando Y ahora Así se está rigiendo Nuestros apoyos Están llegando Por el gobierno federal Y los concurrentes Que nos da El municipio Oh ya ya Muy bien Entonces paisanos Eso quería comentarles De que Para algunos Puede ser Quizá confuso Que hay dos autoridades En el mismo pueblo Pero nosotros Que lo hemos vivido Siempre lo entendemos Y es cuestión De coordinarse Inclusive Para apoyo Para que sea Un respaldo importante Vamos a observar Un poco del balcón Si quieren Aquí está El balconcito Comisarial Porque ya ves Que el del presidente Se llama presidencial Pero este Vamos a llamarle Balcón comisarial De aquí De aquí El 11 de octubre Como decíamos Es rato en el recorrido Aquí festejamos el 12 Para nosotros El 11 es como el 15 Entonces de aquí Sale El año 2022 Salió el comisario Israel Con su comitiva A darle el grito De independencia Allá abajo En la plaza cívica Estuvo toda la gente Vimos videos En el facebook Comisario Se transmitió Algunos en vivo Otros grabados Pero si se transmitieron Se transmitieron Bueno entonces Estamos Aquí está La leyenda De comisaría municipal Atzala De la Asunción Guerrero Como dato Que me recuerdo Ahorita la comisaría Anterior Me tocó a mí Ponerle esas letras Que ya tiene Muchos años Y estas letras Ya no Estas Alguien más Las elaboró Pero De lo que Se va realizando En la comunidad Les dijimos Que visitaríamos También el jardín De niños Pues de acá Podemos grabar Un poco Podemos grabar Un poco el jardín O ya lo grabas Después Pero si quieren Mientras Vamos a comentar Un poco Para terminar El video El jardín de niños Se llama 24 de febrero Y está Pues entre La comisaría municipal Y la primaria Y bueno O la cancha De basquetbol Del centro De la comunidad Cancha municipal Del centro Este La verdad Todo lo tenemos Acá en el centro Nosotros Porque está La iglesia Está la comisaría Está el kinder Está la primaria Está el desayunador O comedor Comedor comunitario Y bienes comunales Pues no está El centro de salud O sea Todo lo tenemos acá Esta es la parte Céntrica El centro del pueblo Y aquí prácticamente Tenemos todo Paisanos Estamos en la terraza De la comisaría municipal En el segundo piso Ya que es de dos plantas Nuestra comisaría municipal Que ya Decíamos hace unos minutos Se elaboró Se construyó Con cooperación Solamente de ciudadanos Del pueblo Y que De esta parte Podemos mostrarles En nuestra Comunidad Hugo está grabando En este momento Hacia el cerro áspero Allá al frente Está el cerro áspero Que hace rato Decían también El primer recorrido Que alguien Este Le llamó El cerro raspado Pero no es el cerro áspero Y luego Este cerro ¿Cómo se llama Don Manuel? Alejandro El otro cerro este de acá ¿Cómo lo conocemos? El cerro este Del comol Del comol El cerro del comol Este Lo que está grabando Ahorita Hugo César Y luego Hacia el barrio De Xochimilco Ya de regreso Aquí se aprecia Nuestra iglesia Santa María de la Asunción El techao de la cancha Y otras partes De la comunidad Paisanos Saludos cordiales Reitero Desde la terraza De la comisaría Municipal Aquí en Atzala Atzala Guerrero Este Vamos a terminar acá El segundo video Agradeciendo a todos Los amigos Paisanos Que nos están acompañando En este recorrido Con información muy valiosa Realmente Para los paisanos Que nos ven allá En los Estados Unidos Gracias comisario Por dejarnos entrar A la comisaría Este Yo tenía rato Que no entraba A la comisaría Ustedes están aquí seguido Y este Pues ni modo Les toca estar Al frente de la comunidad Al frente de la comunidad Pues ahora sí que En la historia Quedará Esa labor Que están realizando Y vendrán otros Y así La vida va a transcurrir Paisanos Muchas gracias Muchas gracias Seguimos aquí en Atzala Terminamos acá El segundo video Estoy de nueva cuenta Estoy recordando A mi pueblo Del pueblo que yo nunca Me pensaba un día Le pago Pero si me alejé No es porque yo Lo haya querido Me sacó la pobreza También la inseguridad Recuerdo que mis padres Cuando salían de la casa Con lágrimas rodando Me echaban su delicio Me di la media vuelta Con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo Yo le pedí a mi Dios Me di la licencia De cruzar Para el otro lado Para trabajar bien duro Y mis padres Me van mejor Música Música